150 años han transcurrido desde el nacimiento del periodista, poeta y diplomático Rubén Darío, en Metapa, Nicaragua, el 18 de enero de 1867. El niño que más tarde se convertiría en el escritor más importante de la literatura nicaragüense, creció en medio de un ambiente familiar pobre y hostil. Refugiado en casa de sus tíos, encontró clásicos literarios que lo inspiraron a crear sus primeros poemas. Con facilidad para la rima y su hábil manejo del ritmo, Rubén logró evolucionar el verso castellano abriendo el panorama a un léxico más amplio, fuera de estética y formalidad. Entre sus obras más destacadas se encuentran Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza. Esta última marcó una nueva etapa en su escritura, pues no solo buscaba que fuera bella, sino que sirviera a las preocupaciones socio-históricas de la época. Su ingenio rítmico y musical llevó al príncipe de las letras castellanas a convertirse en uno de los máximos representantes del modernismo literario en lengua española. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex.